Vamos a pasar energía a nuestro móvil que ya está en la calle, nuestra compañera Maggie Magriardelli, así que la vamos a saludar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Maggie. Hola, ¿cómo están? Paula, Javi. Estamos aquí con Lucía en Montemar, las dos escuchando la verdad lo que se estaban diciendo y no podíamos dejar de contagiarnos de ganas de comer unos gnocchis. ¿Con cuántos dólares compramos un plato de gnocchis hoy, Maggie? A ver. Y sí, más o menos pensá. Probablemente un almuerzo para dos personas, creo, con cinco dólares. Sí, o menos, menos. Con dos gnocchis, comemos bien. Con postre, con vino. Ah, bueno, ya cambia. Chicos, bueno, ya cambia. Vamos a ponernos serios porque estamos con el tema que venimos tratando desde la semana pasada, también ayer, y que tiene también que ver con el cipo del dólar, el permiso que está tolgando el gobierno nacional para la compra de esta moneda extranjera, que obviamente, como podrán notar hoy, ya no hay nadie casi, Lucía. Súper tranquilo, nada que ver a lo que fue el viernes, se ha notado la restricción, por lo menos nuestros compradores. ¿Y en la pizarra cuánto está el dólar? Y actualmente lo estamos vendiendo a 71 y lo estamos tomando a 57. ¿Y comparado a los valores del viernes, qué eran? En el viernes estuvimos a 78, que fue la máxima, y 66. Claro, se nota mucho, ¿no, chicos? Comparando los valores del dólar, cómo ha bajado. Y además, cómo ha disminuido la cantidad de gente que está interesada. ¿Por qué crees que disminuyó el interés o simplemente es que superaron todo el tope, el cepo? Y en realidad me parece que es una cuestión también un poco de expectativas, ¿no? De ver qué pasa con esto, si estos niveles cambian. Porque si consideramos lo que fue el viernes, se ha restringido mucho, ¿no es cierto? El tope que había, que era de hasta mil dólares solo con el documento. Que era la mayoría de las operaciones que tuvimos el día viernes, rondaban esos valores. Mucho para atesoramiento, ¿no es cierto? Para ahorro. Pero ahora hasta incluso está limitando a la gente que tal vez quiere hacer un viaje. Porque ese cepo de 100, 200 dólares, es en cuanto a todas las divisas. Está normado por el valor del dólar. ¿Vino gente con interés de compra, por ejemplo, reales? Sí, muchísima demanda de reales, de euros, y con eso se nos complica también, ¿no es cierto? Porque son monedas, por ahí el euro, que está por encima de la cotización del dólar. Entonces estamos todo el tiempo por ahí analizando los casos puntuales en base a esta nueva normativa que, bueno, está todavía un poco fresca en realidad. ¿Crees que, por ejemplo, justamente en el tema del dólar, para los que quieren viajar, ¿crees que puede haber alguna modificación? Mirá, no sabría puntualmente. Nosotros lo que ofrecemos es que como mucho vengan varias personas y compren por débito, que estaría habilitando 200 dólares mensuales, que sería lo máximo por ahora. Después, en cuanto a la compra, eso sigue rigiendo normal. Digamos, no hay un tope, sino hasta mil dólares solo con el documento. Y por más monto se le hace una cuenta cliente, ¿sí? Pero en el caso de la venta es lo más restringido. Ahora, en el caso de ustedes, me imagino que tampoco quieren llenarse de dólares. Claro, eso es lo que nos está pasando. Por ahí, al no poderlo vender y sí poderlo tomar libre la compra, nos estaría complicando un poco en los stocks. Así que por eso es la modificación de precio que se ha dado, para regular un poco ese flujo. Ahora, habrá que ver qué pasa el viernes primero de noviembre, porque se supone que ya cambia el mes, entonces se van a poder habilitar la nueva compra de 200 dólares, ¿no? Claro, porque en realidad son límites mensuales, ¿no es cierto? Por persona y mensuales. Habría que ver cómo reacciona, digamos, el público, si se va a acercar por esos 200 dólares o si van a esperar por ahí. A ver. 200 dólares para el pequeño ahorrista sirve, pero bueno, nuestros clientes van desde el pequeño ahorrista hasta la persona que quiere hacer una operación de 30 mil dólares. Entonces, ahí estaría complicado, ¿no es cierto? Ese parámetro. Y vos recién decías, ¿querés preguntar algo, Javi? Sí, te quiero preguntar, Lucía, simplemente, tres o cuatro meses en la Argentina es una vida en otro país, prácticamente, por todos los cambios y todo lo que pasa. ¿Cómo has notado desde, no sé, antes de las PASO, el movimiento convencional cuando el dólar estaba en esa franja de 40 y tantos, al hoy, ¿no? Cuando se ha ido tanto y, bueno, esta cuestión del CEPO que hace, no sé, cinco meses atrás era absolutamente impensado. ¿Cómo has notado el movimiento de la gente, el día a día? Sí, en realidad, digamos, el antes y el después de las PASO se dio más que nada por el tema precios, digamos. La modificación principal se debió al salto que pegó el dólar y, bueno, por ahí a las expectativas que eso generaba, ¿no es cierto? Por ahí un poco de rezago, el movimiento de la gente sobre los precios. Pero al no haber un límite tan ajustado, al poco tiempo volvió a la normalidad. Incluso ese límite, presentando la documentación correspondiente, podía llegar hasta 10.000 dólares mensuales. Entonces, digamos, se modificó por las expectativas, pero después volvió a la normalidad. Ahora es totalmente atípico, porque hasta el viernes estábamos desbordados de gente comprando dólares y hoy, bueno, no entra absolutamente nadie, más que alguna consulta, ¿no es cierto? Pero está totalmente frenado. ¿Cómo es el tema de las operaciones? Vos hablás de la diferenciación en la documentación. ¿Qué tenés que presentar si compras hasta 1.000 dólares y qué tenés que comprar si compras más de 1.000 dólares? Nosotros, digamos, hasta lo que fue, hasta antes del domingo, la reglamentación nos permitía comprar hasta 1.000 dólares solo con el DNI. Nosotros, como mínimo, estamos pidiendo el documento, ¿sí? Para la transparencia, digamos, de las operaciones. Si vos querías superar el límite de los 1.000 dólares, ya sea en compra o venta, tenías que presentar la documentación que respalde tus ingresos, ¿sí? Podría ser un recibo de sueldo, la constancia de ingresos brutos, ganancias o la venta de algún bien mueble o inmueble. Ahora se han unificado los 200 dólares para todos, no importa la documentación que presentes, solamente es ese del tope. Y como explicaban en el Banco Nacional ayer, ingresando tu documento, tu quit, en el sistema se supone que vas a saltar si ya llegaste al límite. Sí, sale absolutamente todo, porque se cruza con el quit. Entonces, lo que ellos pueden ver es si vos ya operaste en el mes y compraste en otra entidad, y si estás en la lista negra o en alguna lista del BCRA, directamente no podés operar, estás inhabilitado en cambios. Claro. Entonces, bueno, ¿hay expectativas para lo que pueda ocurrir el viernes? Sí, vamos a esperar que se relaje un poco este cepo, que sea un poco más considerado, porque, bueno, en realidad es muy estricto, es para todos por igual, ¿no es cierto? Para el pequeño ahorrista y para el gran comprador. Entonces, bueno, esperemos que el gobierno reconsidere este cepo o por lo menos lo relaje en algún aspecto para poder volver a la operatoria normal. ¿Vos descreés del cepo? ¿Descreés del cepo como una medida económica para encontrar las reservas? No, me parece que es una medida acertada, pero en los términos adecuados, no de un momento a otro, no es cierto, como se hizo en este caso, como una medida de última instancia. Me parece que en algún punto ayuda, pero que tiene que haber consideraciones particulares para cada uno de los compradores. Claro. Bueno, clarísima, Lucía, muchas gracias. Entonces, con esta situación, desde una casa de cambio, el centro de la ciudad de Río Cuarto, bueno, un movimiento muy distinto a lo que veíamos la semana previa a las elecciones, lo que empezó ayer e incluso hoy, que va cambiando porque, bueno, los ánimos quizás están un poco más tranquilos, y además con esta limitación que claramente no permite a los ahorristas superar los 200 dólares mensuales. Lógico. Y como decía Magui allí en nuestra entrevistada, poca gente, ¿no? En otro momento era un revuelo de mucha más gente haciendo operaciones. Vemos un lugar prácticamente vacío, ¿no? Vacío. Nos comentaba, Lucía, que el viernes incluso la escuela llegaba hasta mitad de cuadra, digamos, cola de gente queriendo comprar sus dólares. Bueno, y hoy la situación es totalmente distinta, ¿no? Como sucedió también ayer, digamos, directamente esta medida, obviamente, que restringió. Y aquí lo vemos en la pizarra. Ustedes recuerdan, y lo dijo recién Lucía, 57 para la compra, 71 para la venta, valores mucho más bajos que lo que presentábamos en Punta de la M el viernes. Sí, claro. Esta medida del CEPO ha sido, bueno, en ese aspecto, para contener al dólar bastante efectivo, claro está que por otro lado son 100 o 200. Y nada más, ¿no? Nada más. Es simbólico, como dijeron los especialistas, ¿no? Y lo que tampoco, obviamente, de lo que no estamos hablando, no estamos pudiendo ver, es qué va a pasar con el mercado negro, ¿no? Claro, bueno. Un miedo que también se genera a estas instancias. Bueno, ayer había rozado los 77 pesos en el blue y, bueno, y las otras alternativas del dólar. Bueno, hoy bajó considerablemente, ahí vemos 63.50 hoy en Banco Nación en lo oficial. Gracias, Magui. Chau, chicos. Hasta luego. Hasta luego. El dólar contado con liquidación, por ejemplo, 83 y tanto, más vinculado al sector empresarial, en el mercado negro en 75, 76, como lo decíamos, o en un mercado paralelo que lógicamente se genera. Y el dólar oficial, digamos, las reservas del Banco Central de la República Argentina se mantienen sin ninguna fuga masiva, como fueron de los últimos días, que, bueno, fueron millones. Esperando lo que decíamos muchas veces el viernes nosotros de aquí, bueno, ¿qué pasará el lunes? Claro, esta medida del supersepo no estaba tan contemplada. Pensamos que fue una medida que salió el domingo por la noche, que se conoció, que seguramente se fue gestando en la previa. Había de cuenta el resultado que podía darse para, bueno, contener y que esta fuga masiva no se pueda producir, que es un panorama mucho más previsible, que no haya corridas bancarias ni mucho menos. Y por otro lado, perdón, Pau. Es una calma tensa forzada, ¿no? Sí, sí, es cierto. Con una herramienta a mano. Hay varios artículos que dicen, bueno, y aquellos que tienen que planear su vacación al 2020, que tenían, para el próximo año, tenían la chance de irse al exterior porque su bolsillo le da y porque es una realidad lo mejor diferente al resto, ¿qué hace? ¿Cómo hacemos con esos dólares? ¿Cómo los compras? Indefectiblemente, tenés que irte al mercado negro si querés masividad de dólares. El que los tenía en una cuenta los puede retirar, eso sí. No hay ningún problema al respecto. Pero, bueno, son también las preguntas que se hacen en esta nueva alternativa de País, ¿qué tal? No hay ningún problema al respecto. ¡Suscríbete al canal!